Un empeño de que el gobernador César Duarte tiene de ir resolviendo este rezago en materia de discapacidad para que este programa se inserte en todo el estado. Recuerdo que hace, ahora que estábamos en la entrega de los alimentos en la Sierra Tarahumara, por allá una niña, llevaban los brazos a una niña en un ejido que se llama Loreto, en el municipio de Chinipas, con los límites con Sonora, de ocho años, que nunca había salido, no tenía manera, allá no hay ni caminos accesibles, entonces a ella se le entregó una silla muy especial por parte de la señora Duarte, y aquí este es el empeño de tener condiciones dignas a los habitantes de Ciudad Juárez, aquellos que más los necesitan y que no tienen manera de hacerlo, más que el apoyo del gobierno. Gracias.